Y apenas empecé a grabar, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? Una agüita Para las homies ¿Qué dicen? La policía, llega la policía, no lo voy a grabar Pero pues, ahí está, uh, sí Chequense El feed de hoy Así está el feed de hoy, amigos, como pueden ver Aquí está Mi presidente Y yo bien guapo Hola amigos, bienvenidos a un preciosísimo vlog Aquí con Robert Gucci TV Casi tenía ya un mes que no levantaba Esta camarita, amigos, esta camarita Preciosa, la verdad Aquí en el principio del vlog Me voy a poner un poco sentimental Un poco, les voy a abrir un poquito Mi corazón, lo que siento ahorita La verdad, ayer era octubre Primero, y dije, ¿saben qué? Voy a tratar de hacer vlog todos los días A ver cuánto duro del 1 al 10, al 15, al 3 No se vea, porque vlog es A veces un poco complicado De no tener contenido que hacerles Pero, ahorita les quiero preguntar algo Y voy a estar mirando los comentarios Ahorita en el principio Al principio del vlog No quiero gastar tiempo en este tema He estado viviendo un poco en depresión Y yo sé que no soy la única persona Que se siente sad Que se siente así como triste Yo sé que mucha gente tiene problemas No sé, financieros Tal vez pues tienen Problemas con familias Enfermedades Cosas que pues yo sé que A la gente los hace deprimirse Pero Ayer puse una historia en mi Instagram Y miré que mucha gente Me respondió a esas historias De que se sienten igual De que se sienten así pues tristes Entonces yo les quiero hacer Una pregunta a ustedes ¿Ustedes creen Que la depresión Es una enfermedad O es un sentimiento? Voy a estar mirando En los comentarios Si ¿Qué piensan ustedes? Así que ¿Es una enfermedad O sentimiento? Acompáñenme el día de hoy Hermoso Se viene La verdad Estoy ansioso De contarles Todo lo que está pasando ahorita Así que pues Dejen sumado Para que like Para que vayan mirando Muchas cosas buenas Se vienen para este canal Para este canal exactamente Así que pues Para que watchen Vamos a empezar Leo, Leo Bueno amigos Algo que les quería decir De que va a beneficiar O vamos a hacer algo nuevo Completamente en este canal Es de que vamos a hacer un team Yo siempre he querido hacer un team Y antes de que le enseñe A los nuevos integrantes Yo siempre he soñado Con un team Hacer un team Hacer como varias personalidades Y nunca Nunca tuve Como La gente Nunca tuve Nunca se me dio Pero por cosas del destino Amigos Por cosas del destino Por Si no saben Vamos a abrir esta barbería Ahorita se les voy a enseñar Bien la barbería Pero vamos a paso a paso Quiero que Conozcan al nuevo team Si Ya decimos A los barcos Ven Vente Vente Bueno amigos Aquí les voy a enseñar El local Como pueden ver Está saliendo muy precioso Aquí tenemos esta área Que Ahoritas de tatuajes Pero vamos a hacer otras sillas Es un transcurso Que ya llevamos casi como Unos dos meses Amigos Que no les he publicado No les he dicho Pero vamos a abrir Una barbería aquí en Mexicali Como pueden ver aquí Cada diseño de espejo Tiene mi nombre Déjame se los prendo Preciosísimo espejo Amigos Todos prenden Todos tienen sus cargadores Y pues Vamos a trabajar Aquí como pueden mirar A Carla La que tiene Tiene la cámara Esta Va a ser una barbera aquí Así que pues Ya tenemos las cuatro estaciones Y que dices Cuéntanos un poquito De Va a ser chido la mía Fede Va a ser algo fresco Joven Y pues como les digo Ella va a estar viviendo Con nosotros La van a mirar Súper seguido En los vlogs Se van a hacer famosas Como no queriendo Pues la verdad Entonces cuéntanos Un poquito de ti Para que te conozcan Algo de tu pasado O que quieres contar Y cuántos años De barbera tienes Tengo seis años Como barbera Y tengo tres años Y medio aquí en Mexicali Así que ¿De dónde vienes? Original De Monterrey Eres de Monterrey Así que pues Un saludo a la gente Que nos mira de Monterrey Y pues acá tenemos A la Alondra Dinos un poco de ti Alondra ¿Cuánto llevas tatuando? Pues apenas Voy comenzando Tengo Tres No Cinco meses Aquí en el estudio Con el papito Con el papito Así que pues Ahí pueden mirar Sus diseños De su Instagram Dice que le da Un poquito de vergüenza Hablar a A Alondra Pero les dije Que se va a enseñar Que salga De esa área Con Ford Si va a estar saliendo Así que pues Ya vamos a hacer Un team house Vamos a hacer Un big brother Vamos a hacer Una casa de famosos Ahí en la casa Así que Yo les voy a hacer bromas Yo les voy a hacer bromas O sea vamos a vivir Juntos todos Así que pues Esto acaba de empezar Amigos Esto acaba de empezar Y pues Aquí inician Los juegos del hambre Aquí ya Ya empezó Así que pues Ya voy a tratar De estar más constante En este canal También Así que Leo 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 Bueno amigos Ahorita estamos Con Damián Preciosísimo El Damián Vamos a grabar Una bromita Donde Dije Saben que Últimamente he estado Como les dije Al principio He estado en una clase De presión Que no quiero grabar Más por nada Que por esto No se miraron bien Pero ahorita lo van a ver Más al rato Se me enseñó bien Pero Ya quiero ponerme las pilas Quiero animarme Quiero sentirme bien Quiero trabajar Y pues Vamos a hacer una broma Yo también no he tenido Una idea Que digas Uy Que idea tan buena Para hacer una broma Pero Lo que vamos a hacer El día de hoy Vamos a hacernos pasar Como si el COVID Existiera otra vez Así que pues Esa es la broma Que se me vino a la mente Y vamos a actuarla Así que ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Vamos a darle Vamos a darle Todavía es un poco temprano A ver cómo sale Vamos a ir a hacer el caos Como nos gusta Así que pues Vamos a darle Así como también le dije Al Damián Que yo siempre Hemos querido un team Amigos Hemos querido como Más gente Más personalidades Y hoy se hizo Como por cosas del destino Aquí como pueden ver Vamos a abrir una barbería Ahí está Pueden mirar mi logotipo Ahí ya Robert Gucci TV Así que pues Está en la centro De la ciudad de Mexicali Para que se dejen caer Amigos Para que puedan ir a la barbería Está en una muy Muy buena locación Así que pues Todo esto salió De cosas del destino Así que pues Hay que seguir adelante Hay que trabajar Hay que echarle ganas ¿Y qué pedo? ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien pana Yo estoy bien Estoy ready Estoy listo Así que vamos a darle Luego, luego, luego Quiero que me diga Ay no quiero salir Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De casualidad No sabe que puedo tomar Como una inyección Para el COVID Para el COVID Ajá ¿Tiene COVID o...? Pues siento como que O sea ¿Existió el COVID? ¿Un día existió? ¿Como qué piensan ustedes? ¿Existió el COVID? Pues... Nah ¿Triba o qué? ¿Pero...? No existió No, pues es que se me iba Como el aire Y como que como Y no siento que Esté comiendo nada Como está bien raro Pues el trip Y a veces que tengo tos Y así Y tengo fiebre Pero no creo que sea el COVID ¿No? ¿Pero ahorita ¿Te duele algo o...? Pues se me va la respiración Muy seguido Pero después de ahí Ya como que una inyección Para el COVID Yo creo que con eso ya... ¿Una inyección? Sí, bueno A ver Ahorita Sigue grabando Sigue grabando Sigue grabando Oigan no se crean eh Estoy grabando un video Como que según Que existe el COVID Pero no tengo nada Estoy jugando Nada más Estoy jugando Bien Bueno amigos Aquí como pueden ver Estamos trabajando Yo Damián Ya está haciendo un poquito De pues la oscuridad O no sé si es que tenga Los lentes que miro tan oscuro Pero siento que ya está oscurrito ¿Qué pedo? Ya se está oscureciendo Es que ya va a cambiar el clima Amigos Los que somos de Mexicali Ya saben que Ya se va Ya se va Lo caliente A la madre Se regrasa la hora Y pues se ve temprano Pero ya está oscureciendo Así que pues Tenemos que meterle Un poquito más temprano Para ese horario La verdad que Algo que quiero decir Es de que extrañé Hacer esto La verdad Levantar la cámara Seguir grabando Dejándoles reacciones Aquí para que miren Cómo es el oficio De hacer lo que hacemos Yo la verdad pues Que les digo Yo estoy un poquito Un poquito Recuperándome de mi cabeza Ahorita les digo más Cómo me siento ya Al último del vlog Para acabarlo bien Así que Empezamos trabajando Estamos trabajando Estamos trabajando Estamos trabajando La verdad Así amigos Echándole ganas Estamos poco a poco Estamos distantes Muchas cosas que ustedes Atrás de cámaras No saben Sí pues no saben En nuestras vidas personales Pero pues ahí estamos Otra vez A veces tenemos recaídas Cosas que pues Son muy personales Son de humanos Pues Somos humanos Exactamente También tenemos problemas Pero sin Yolanda Amigos Ya regresamos Estamos bien motivados Porque ya vamos por el millón Ya estamos cerca del millón Así que pues ya se la saben Quiero ir trabajando 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 Porque no hay de otra Amigos Lego Lego Bueno amigos Aquí voy a acabar Este vlog Quiero estar super Más constante Todavía no llega Todo el team Estoy pensando De ponerle Team Rocaleta Porque todos estos vlogs Van a cambiar Como les dije En el principio Aquí están pues Unas integrantes Del team Como les comenté Vamos a ver todos juntos Ella es Barbera Ella es Tatuadora Tal vez se va a hacer Barbera También Para que estén atentos Todos vamos a trabajar En el nuevo business Y pues Aquí tengo los cuatro teléfonos Mirando el nuevo video Así que pues Dejen su mano Para que like Algo que quieren decir Ya pueden escribirnos Este video Síganos en redes sociales Así que pues Más o menos Más 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 Y van a mirar Vamos a hacer un team Todavía va a haber nuevos integrantes Que no han mirado Así que pues Para que estén atentos En los vlogs Dejen su mano Para que like Y hay que subir a este canal También Vamos por 200 mil Lego, 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 Lego